Babu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya le hiciste una? ¿Entiende? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es una pregunta? ¿Entiende? Hola, Johanny. Hola, Ani. Digo, otra vez, para la cámara, ¿verdad? Míelo ahí. Qué fuerte. Míelo ahí. Johanny, ¿qué es eso, Johanny? ¿Qué es eso, Johanny? El taxista en pie. ¡Guau! Ese era los t-shirts que utilicé en el taxista y la gorra. ¿Tú no recuerdas eso? Sí, en verdad, claro, en verdad, sí, en verdad, sí. ¿Y tú lo lavaste o está intacto de cuando lo usaste? Por lo menos la gorra, la gorra está intacta. ¿Y esa fue la misma gorra que usaste en el rodaje entero? No, porque hubo un caso con la gorra. No, yo creo que yo no lo sé. No, yo no inicié con esta gorra. Yo inicié con otra gorra y entonces, tú sabes, como no teníamos una encargada de vestuario, como no había nada de eso, era allí en la casa de la abuela de Roger, en una la señora, creo que fue como que, ¡ay, pero! Y el pobrecito con esa gorra tan sucia y la lavó y no sabía dónde fue para la otra gorra. No, pero yo no supe eso. Sí, y al final, y la correa mía también, yo tuve que tener con otra correa. Mentira. Sí. Pero se ve así en la escena, que te cambiaron... No, no, o sea, yo... No se nota. Bueno, veían este... O sea, la otra tenía como un bolsillo de aquí, uno que sí te decía ahí. Luego buscamos esta y terminé rodando con esta gorra. Johanny, cuéntame cómo has estado. Muy bien, muy bien, súper bien. ¿Y tú? Bien, luchando todavía por el sueño de ser actriz. Bueno, soy actriz, pero seguimos luchando. Así es. Johanny, ¿tú recuerdas cuál fue la primera escena que grabaste en Andrea? La primera escena que grabaste en Andrea fue, si no me equivoco, porque al final yo fui el último que me integré a la película, porque justamente estaba en una obra de teatro, que por eso que tengo los bigotes que salgo en la película, era porque era un personaje de una película que estaba haciendo, de una obra de teatro. Entonces, creo que fue la escena de la mesa, la mesa donde estábamos comiendo galletas, ahí. ¿Que esa fue la primera? Esa fue mi primera escena que grabaste. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Tú recuerdas lo que tú dices? Ellos dejaron relajando ahorita ese pedacito. ¿Qué tú dijiste? El pedacito icónico que la gente se ríe. Yo recuerdo que Roger y Frank Kelly, que Dios los den gloria, se morían de la risa, cuando yo los he saltado con todas esas cosas, y en el momento que tú entrabas ahí. Sí, que yo confieso que yo me robé la cruz. Ajá, exacto, como tú dices eso ahí, esa fue mi primera, mi primer día de rodaje en la película. Dilo, ¿cómo que tú dices? Digo, si usted quiere. Así era. Y fue todo un guau. Y ese momento cuando, cuando... Yo recuerdo todo ese momento. Ah, porque estábamos todos ahí en la mesa, y tú llegabas con una pijama, que llegabas ahí bien chula. Fui yo. Sí, fui yo. ¿Qué tú qué, Andrea? ¿Qué tú qué, Andrea? Que tomo la cruz de semilla. Sí, cuente, doña Flora, cuente. Y tú, Jani, ¿cuál fue el momento que tú más recuerdas de la rodaje de Andrea? En el que pasé más trabajo. En el bendito río, la porra, ¿tú notabas ahí? Tú te libraste de eso. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Nosotros estuvimos grabando, recuerdo, plena Navidad, o sea, en esa loma, con temperaturas extremadamente bajitas, en ese río. Sí. Y yo estaba con la máscara y la cosa de, que estaba con el espíritu adentro, y me tenía que subir en la grúa, corríamos por toda esa área, que no se podía ver para, yo vía el sol y yo no vía lo que estaba pisando. Ya habían roca, piedra, lodo, de todo, un reguero de frío. Nos teníamos que tirar en el río porque nos caíamos en el río, y era mojado, y fue como que... Y entonces repetir. Y repetir, y que una luz se dañe, y que pone otra luz, y que un reguero de cosas, que si se dañó la planta, que se dañó la cámara. Un montón, o sea, un montón de cosas. Lo que hay era que no salíamos de bendito lugar. No salíamos, y las cosas no se daban. Era como que no podíamos grabar en ese lugar. Wow. Y claro, lo que pasa es que también el tema este de tener todo esto puesto, este proceso que hizo Frankelli, que yo lo tengo en la historia. Sí, sí. Mi querido Frankelli. Frankelli fue... Wow. Era incómodo. Eso era algo pegado que maldía la piel, que incluso recuerdo cuando me quitaban la máscara, al final yo quedé sin nada de cabello, sin pestañas, porque me jalaba. Los lentes de contacto eran blancos. Sí. Y si yo miraba así, se me ponía blanco y no veía nada. Wow. Sí. Ah, y otra parte también que me dio mucho miedo fue la escena de la cascada, y bonita que se ve. Sí. Y bonita que se ve. Así es. Porque, a ver, yo nunca había estado en esa cascada antes, y fue como que en la escena, yo me tengo que tirar, como que nos acostumbramos a bañar en la cascada, y te digo, yo me tiro, y yo nunca toqué el fondo de la cascada. Nunca llegué a tocar el fondo de lo hondo que era. Wow. Sí. Yo recuerdo, una de las escenas que más fue la escena esta del cementerio. Ah. El círculo ese ahí. Claro. ¿Te recuerdas esa? Que se encienden las Biblias. Exacto, que se encienden las Biblias. Claro. Wow. Y entonces luego, cuando llegaba el momento, bueno, durábamos como cinco días rodando ahí en el cementerio. Es que duramos muchísimo. Mucho ahí. Durábamos como seis meses rodando, Andrés. Bueno, y tú recuerdas que cuando íbamos en los break, creo que en los break, que nos íbamos en los vehículos por el tema de los mosquitos, de la animaña que había ahí. Sí. Y entonces recuerdo un día. O sea, comodidades no teníamos por lugar. No, no había comodidades. No había comodidades. O sea, como ahora, un motorbón y nada de eso. ¿Dónde era que estaba el baño? Para una esquina. Para una esquina que nos íbamos ahí. Y entonces todo ahí, en los descansos, era en un vehículo. ¿Quién era ese vehículo? Bueno, que había varios vehículos que ellos tenían para el rodaje. Si tú te recuerdas el chocolate con patata. Yo no me gusta el chocolate con patata, pero el chocolate sí. Chocolate con patata que comí, cenamos esa noche. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese día se le terminó el combustible, la gasolina, a la planta y se le iban a buscar en ese vehículo la gasolina. Y imagínate, tú recuerdas, el olor a gasolina que tenía el chocolate, que venía en la olla, que venía el chocolate. En el mismo baúl donde estaba, venía la gasolina. Y el chocolate sabía gasolina. Pues yo no me acuerdo de eso. Sí, yo recuerdo eso, sí. De verdad. Óyeme, la diferencia de hoy a cómo tú, lo que nosotros pasamos en la película, en Andrés, o sea, cómo fue todo el proceso de la producción. Y nosotros como actores, o sea, como uno... Porque también hay que destacar que ellos fueron los choferes, ellos mismos, el director, el productor y el DP. Cuando terminábamos de trabajar, eran los que recogían los equipos, los que guardaban los equipos. Así era. Y después eran los choferes que nos llevaban cada uno al lugar donde íbamos a dormir cada uno. Sí. Que de hecho, tú tenías que venir a Santiago y Jensi también. Sí, así era. Y después el otro día, o sea, ellos nos quedaban. Y Alvira también. Hacían todo. Y yo era. Y así se hizo ese gran producto de Andrea. Se hizo ese gran proyecto, sí, así es. Venga, ¿y qué pasó contigo después del proyecto, después de Andrea? Porque por lo menos tú sí ya tenías una carrera como actor, y que estabas en el medio estudiando, ya habías estudiado, ya era profesional en la área, ¿verdad? Sí, sí. Yo no, esa era mi primera experiencia incluso actuando. Ni siquiera había cogido clases, ni me había presentado una hora en el colegio. Pero yo recuerdo que te decíamos, mira, tú tienes las condiciones, estudia, ponte para eso. Te decíamos, tanto Miguel Ángel, Jensi, Doña Elvira. Pero yo no lo hice, no lo hice. Sí, yo recuerdo que te decíamos siempre eso. Pero ¿qué pasó contigo después de eso? Bueno, después de eso. Después de ese bundian del taxista por todos los lados. Mira, fue bien, por un lado tiene un sabor, un sabor dulce, es como yo digo, la fama un poco peligrosa. Es como un sabor dulce y un sabor amargo. Cuéntame, a ver si me identifico contigo. Porque de verdad, no, era un tema terrible. Yo no podía ir, moverme, yo iba con mi familia, yo iba, por ejemplo, a un sitio público, a una plaza o algo así a comer. Y la gente no me dejaba. El taxista. Y era una cosa, y ya cuando venía a comer era fría, cuando comía ya todo, Ronnie, mi hijo, Evelyn, ya se habían comido todo. Mientras que yo me la podía comer fría ya, si era una pizza, si era algo, lo que sea, porque no me dejaban la gente. Y entonces me llevaron muchos proyectos, muchos proyectos de comerciales, de películas. O sea, que pudiste sacar ventaja después de Andrés. Sí, sí, yo tengo que decir, claro, o sea, de verdad que sí, que tengo que decir como que se cabe aquí el tema de antes y después de Andrea, Johanna y Sosa es otra cosa. Otra cosa. Pero entonces, háblame un poquito de lo que fue el trago amargo, entonces. ¿Para ti qué fue exactamente la parte amarga? El tema es que había como muchos sentimientos encontrados. O sea, el tema fue, al llegar esto tan de repente, algo que yo no estaba esperando. Que no estábamos esperando a nadie, ni ellos, ni ellos sabían. Estábamos esperando. Claro. O sea, a mí me abrumaba el tema de la, yo llegué a enfermarme de gastritis y todo por el estrés. Y entonces esa fue la parte, aún no se ha llegado el momento en que yo me le escondía a la gente, sin querer. O sea, era algo como que me ponía un poquito, me sacaba un poco. Es que con Andrea, pues yo puedo decir que comparto un poco por lo que pasaste. Pero con Andrea pasó algo que, no sé qué otra película ha logrado algo así. Que fue como que creó esto de, no sé por qué la gente en verdad se identificaron con la película. Sí, sí, de una manera increíble. No sé qué palabra usar, pero cuando tú ves esta película extranjera, que tú admires a tus actores, y tú como que, wow, si yo lo conozco un día. De alguna manera también pasó algo así con el elenco de Andrea. Mira que ninguno éramos conocidos, ni famosos. Y quizás como gente como yo no habíamos actuado. Pero fue una locura. No hay un día que yo... Mira, todavía ahora, como la gente sigue, aún no reconociendo que es eso. Todavía la gente conoce uno. Imagínate tú en aquel entonces. Y yo tenía que entrar a la universidad aquí en Pucamama, en Santiago. Y yo tenía que entrar. Y eso para mí fue... Tú sabes que sobre todo en esa edad hay mucho bullying. Sí, sí, sí. Muchas bromas pesadas. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no soy invisible? ¿Por qué yo no soy invisible? Tú sabes, porque a veces, por ejemplo, a veces no... Tú sabes, uno es un ser humano. Y a veces no está pasando por cosas emocionales. O hasta cosas hormonales. De cosas que le pasan a las mujeres. Y así como el otro compañero, uno también tiene que estudiar, que tal día. Sí, exacto, exacto. Qué exponer, qué presentarse. Pero a diferencia, como que ya ahora, como acá, pero mire, este fulanita. Como que muy... Todo el mundo muy pendiente de ti. Sí, sí. A mí me pasaba que yo era trabajo... Si tú recuerdas, yo era vendedor. O sea, trabajaba como ejecutivo de venta. Cuando Andrea. Y entonces... Bendite mucho. Sí, que voy a vender. Porque entonces debía vender más. Y vendía menos porque la gente no me dejaba. Hablándome de Andrea. Yo decía, es que yo no estoy aquí como actor. Yo estoy como vendedor de una compañera. Eso tuvo que haber sido complicado. Eso tuvo que haber sido muy complicado. Y era un caso. En Moca era terrible. Porque justamente a mí me tocaba el Cibao trabajar. O sea, yo tenía que visitar a Moca. Claro. La Vega, San Francisco Macorís. Johanny. Pero tú ganaste como mejor actor en el Casandra y todo. Ah, sí, de verdad, claro. Wow. Nos nominaron a los dos como mejor actor en el Casandra. Así es, así es, así es. Y eso también fue un caso, un asunto que pasó por... Parecía como cuando... No es cuando van a las águilas. Según me contó la gente aquí, en Santiago. Eran la gente arrastrando latas y cosas cuando me dieron el Casandra. Yo estaba justamente el domingo, me estaba haciendo un reconocimiento. Ahí en mi comunidad, en el Club G.U.G. En el Sánchez Libertad. Me estaban entregando un reconocimiento ahí por mi trayectoria. Por lo que hice, bueno, lo que he hecho. Y ellos me contaban cómo ellos salieron como si hubiera sido un triunfo de las águilas. Cuando yo gané el Casandra. Claro. Arrastrando latas y cosas. Eso fue una cosa... Y no amanecieron ese día. Y cuando ganamos como mejor película. Como mejor película, su vez. Wow. Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuando nos nominaron para el Casandra. Yo recuerdo que yo iba de camino a la capital. Y me dicen, nominaron a la película. Todavía no habían visto que a mí me habían nominado también. Y lo que hay como que nada más daban como tres invitaciones. Algo así. Nada más iba el productor, el director y algo así. Y después fue cuando enteramos que a mí me habían nominado. Y eso fue como que, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Y no solo eso, sino que me nominaron junto a Zoe Saldaña. Sí. Imagínate. Explícame. Yo cuento en Los Ángeles. Yo prefiero ni contar lo que yo estuve nominada junto a Zoe Saldaña. ¿Por qué no me lo creen? ¿Qué ha pasado contigo después de Andrea? Han pasado muchos años. Sí. Han pasado muchos años en donde después de Andrea, una serie para un programa de televisión, una obra de teatro que iba a hacer en Santo Domingo como con la gran entidad de ese momento, y ninguna se dio, nada se daba. Y ya yo había entrado a cuarto de bachillerato, porque Andrea salió en mi verano, cuando salí tercero de bachillerato. Bien. Entonces, después, yo dije, no, espérate, yo no puedo estar como que esperando a que se dé algo, o bueno, tú con la ilusión de hacer algo y que se caiga. Claro. Y por eso fue que me puse a estudiar Administración de Empresa, y después, a mitad de carrera empecé a trabajar con mi hermano, con Esteban Ferreira, en PEX Agroindustrial, aquí en Santiago. Y... A propósito, hablamos de eso, recuerdo, creo que estábamos con el proceso de película, película, cuando tú estabas aquí, vaya a bachillerato, que tú estabas con eso, que qué estudios, si comunicación, si administración de empresa. Sí, pero me fui por lo que yo ya había visto en mi familia en negocio. Exacto. Me fui por Administración de Empresa, entré a trabajar con la familia, y luego me fui a hacer una maestría a Barcelona, un MBA. Entonces, cuando llegué de la maestría de Barcelona, estaba así como que cuestionándome, como que qué es lo que me conecta, para qué me hace sentir más pasión, como buscando como esto perdido, como que, no perdido, o sea, bueno, sí perdido, porque tenía muchos años preguntándome, como que, ¿y qué hubiera pasado? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera seguido esto, como que fue todo este boom con Andrea, y después pasaron los años, como que no trabajé en nada, no pasó nada. Y fue como que, por un lado fue como que un poquito triste, por esto, por aquella experiencia que se vivió desde la conexión con el arte, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya luego también, a la vez, cuando yo miro atrás, yo digo también, wow, pero te hiciste súper bien también, tú estudiaste, tu vida, tu maestría, nueve años trabajando en negocio. Y ya después yo regresé a la maestría, fue como que dije, vamos a conectar ya como que desde el lado del hobby, desde el lado pasional, con la actuación. Y ahí fue entonces cuando entré en Soles, en el 2017, estudié contigo, actuación. Correcto. Y inmediatamente empecé contigo, me llegó la segunda película, que fue Botija, con un director que se llama Fernando Fabián de Bonao, su primera película también, que de hecho su película favorita fue Andrea, y para él era como que un honor que trabajáramos juntos. Ha sido una inspiración de muchos, muchos jóvenes, muchas personas. Entonces nada, después de Botija, bueno, me dio dengue por cuarta vez, dengue por cuarta vez, y tuve en intensivo por más de 15 días, que los doctores ya no aseguraban nada conmigo. Y después que yo... ¿Y yo no supo de eso? Es que en verdad yo no he hablado mucho de eso, yo no sé por qué ahora, lo estuve conversando con la familia y lo tenía fresco ahora. Bien. Y entonces después que yo salí de esto del dengue y de esta situación que me vi tan peligrosa, fue que yo como que dije, me voy a aventurar por un año. Ya yo estaba muy como que muy haciendo las cositas por las reglitas, que si lo que debo de hacer, de estudiar, de esto, de lo otro, de trabajar. Y dije, me voy a aventurar por un año y me fui a Los Ángeles, estudié actuación por un año. Y así fue como me fui, esa fue la idea inicial. Me fui a estudiar actuación, a un programa intensivo. Y nada, luego cuando terminé, justamente entró la pandemia, me cerraron al aeropuerto, la visa se me iba a vencer, me iba a quedar ilegal y estaba todo parado. Entonces, me habían ya llegado cuestionantes de si debía aplicar la visa de artista, pero yo no me sentía como que yo aplicaba para ella, porque nada más tenía una sola, bueno, dos películas, André y Botín. Y apliqué la visa de artista. Y sorpresa mía, en dos semanas me la aprobaron. En doce días. Yo me preguntaba así, decía, pero ¿cómo ella está? ¿Seré que ya hizo? No, en doce días me aprobaron la visa de artista, pero estábamos en plena pandemia con todo, o sea, fue una locura. O sea, yo me imagino que fue que yo dijeron, bueno, nadie está aplicando ahora mismo para venir para acá, porque no está funcionando. Y me la dieron. Pero nadie así después de eso me he quedado, bueno, ya voy a tener seis años en Los Ángeles. Entonces, ¿y tu experiencia en la tercera película? Claro, que no la mencioné ahorita. La cigüeña. La cigüeña, que de hecho está ahora mismo en el cine, y yo, ¿tú no la has visto, Johanny? Me dijiste que tú no la has visto. ¿Por qué tú no la has visto, Johanny? ¿Estás en el cine, Johanny? Pensé que no estaba. Claro, no, pero está en el cine. Hay que apoyarnos. Si es una película tía, yo voy a verla. Yo fui, fue al Festival Fainal, fue ahí, fue. Sí, pero llegaste entonces tarde y no fuiste a verla. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, si esta película, La cigüeña, fue bajo la producción de Atlántica, y fue una coproducción con Londres, y bueno, el director es Alejandro Andújar, que para mí es uno de los cineastas más fascinantes que tiene República Dominicana, y fue una experiencia muy chula trabajar con él. La película tiene una trama bien oscura, bien dark, lo cual yo siento que a diferencia de Andrea, cuando yo hice Andrea, para mí era como que más de aventura, y como que de acción, y hacer cosas como con el cuerpo, y no sé, por alguna razón como que fue muy divertido para mí, desde la imaginación. Sí, pero sobre todo porque tú tenías la edad, no tenías la madurez que tenías ahora. Sí, exacto. ¿Tú entiendes? Claro, si tú recuerdas, incluso yo me la pasaba relajando en el set, y me la pegó un trompón a mí siempre. Hace uno guardado siempre, siempre en el set. Pero yo no te dije. Sí, de las cosas que nos hacía. ¿Qué? ¿Cuándo estabas? No, no, pero ¿te editas? ¿Ya? Esa era de las cosas que ella nos hacía a nosotros. ¡Que me iban a matar! Porque está todo el mundo en serio trabajando, y yo me lo pasaba haciendo broma. Sí, haciendo broma. Así era. Haciendo broma. Pero no me salió el pitied. ¿Qué sé yo? Eso su sabe en ese entonces, ya no. Sí, sí, ya no. Sí. Pero una pregunta, Johanny. ¿Tú te consideras una persona? Yo sé que el dominicano, el buen dominicano, todo el mundo es religioso. Pero tú te consideras una persona religiosa, de la iglesia y eso. Sí, sí. Y cuando a ti te llegó... La iglesia, en sí, creyente, tú sabes. Y cuando te llegó el proyecto de Andrea, ¿de alguna manera te surgió alguna cuestionante de que se debería de hacerlo o no, porque tiene cosas oscuras, de espíritus, de... No, no, no. No en ningún momento, o sea, tú lo... No, que yo sí pensaba que... Y se irá a dar esto, no entiendes, pero no, de verdad que no. Bueno, porque me dice que tenía miedo ahora en el set, por eso pregunto. O sea, no era que tenía miedo. Fue en un momento dado, como en dos momentos, sobre todo es el que más recuerdo, cuando estaba todo en el círculo, porque... También, ¿sabes en qué momento? Cuando estoy en el cementerio cavando, cuando el tema de aguántate, coño, que yo me salgo solo. Ahí. Que va el mudo, diga, sacarte. Que va el mudo, diga, sacarme. Porque nunca me dijeron que las osamentas que estaban ahí eran reales. ¿Qué? Yo nunca supe, o sea, yo no sabía. Río, yo no me lo digo, no me contaban. Lo que pasa es que también había muchas cosas que a mí no me contaban, porque como yo era chiquita, a mí no me podían asustar. Y pasaban cosas que a mí no me contaban nunca. Porque a mí había que cuidarme, tú sabes. Sí, porque a la niña... Claro, claro. Entonces... Menor de edad y todo. Imagínate tú. Entonces, en el cementerio... Muy, muy menor de edad, muy menor de edad. Muy, muy, muy. Sí. En el cementerio, cuando yo estoy cavando ahí, yo jamás me imaginé que las osamentas que yo encontré eran reales. No, Johanny, de por Dios. Eran reales, sí. Que no sé si fue una doctora o qué sé yo, que fue una clínica que le prestaron a ellos. Entonces, yo ni sabía lo que estaba buscando. Y yo sacaba cosas ahí, sacaba. Y cuando yo me encuentro la primera vez que estoy cavando, que me dice, que me decía Sandoval Babu, Moisés, sigue, sigue, acabando, sigue, acabando, que yo me encuentro con este fémur, creo que fue un fémur, no sé dónde, que yo me encuentro con esto. Mígame, de verdad, yo sentí una cosa, fue una cosa terrible. Escalofriante. Escalofriante. Pero tú te diste cuenta de ese momento que eras real, o fue de por qué te lo dijeron. Que era real, yo pensé que era de los inventos de Frank Kelly, que Frank Kelly había hecho... Claro, pero es como que ahora lo sentiste, y no lo sabía que eras real. Y yo no sabía que eras real. Como yo sentí, como yo toqué el oso real, que era una osamenta real. ¿Tú entiendes? Y tú, Ana. Mira, tú sabes que yo, como que chiquita al fin, como que para mí todo fue como con juego. Sí te puedo decir que tuve miedo en ciertas escenas, pero más bien porque había como riesgos físicos de que, por ejemplo, hay un momento en el que yo estoy transformada como la muerta, me tengo que deslizar por un vacío, que me estaban esperando agarrado de una matecoco allá abajo, que si no me agarraban y yo seguía de largo, me iba por la barranca, y era de noche, y yo con todo el puesto que no veía para ningún lado. O sea, era como que la intuición, coge por ahí, y ya. Y listo. Y luego también, por ejemplo, hay una escena que yo amanezco en una tumba acostada, y justamente antes de yo acostarme en esa tumba, había una culerita que se acababa de entrar por un hoyo. Y fueron como que cosas así, pero no a nivel espiritual, porque como te digo, las cosas espirituales que pasaron, yo las supe después, en el rodaje, porque no me querían asustar. Pero también, para mí todo fue un juego. O sea, yo creo que ya hoy en día, que yo, yo soy, vamos a decir, tengo más creencia, y eso, como que yo sé que así como existe el bien existe el mal, yo creo que hoy en día sí, yo diría, wow, o sea, me daría miedo hasta quedarme con la luz apagada. Pero mira, te soy sincero, es la primera vez que yo hablé de esto. Mira. Del tema de ese miedo que yo sentí, de eso que yo sentí en ese momento. O sea, que tú disfrutaste de tu experiencia al máximo. Sí, sí. Bellísimo. Sí, fue una experiencia que yo la disfruté como un niño. Es que, tú sabes, mira, yo me puedo identificar con lo que tú dices, porque, de hecho, era algo que había conversado recientemente, que es que cuando nosotros hicimos el proyecto de Andrea, lo asumimos con mucho amor. Incluso ellos ni tenían dinero, pues, entonces nos dieron tres pesos. Firmamos contrato, hicimos la película, nos dieron tres pesos. Exacto. Y nosotros fue como que, mira, ellos tienen un sueño, tienen una pasión, y uno como que vamos, vamos, para, mira, wow, qué otro que vamos a hacer, vamos a inventar. Exacto. Entonces era verano para mí, cuando empezábamos, después entré al colegio. Pero fue como que vamos a inventar, ¿verdad? Sí. O sea, lo que me refiero con esto es que cuando nosotros decidimos hacer la película, no la hicimos ni la recibimos sabiendo el peso que iba a tener en el cine dominicano. O sea, no, no. Que iba a haber un antes y un después. Ninguno. Yo creo que si a mí me dicen antes, a mí, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tú vas a estar en el cine, esto, tú vas a estar en toda la esquina, en toda la esquina, en una valla, todo el mundo te va a reconocer. Yo creo que quizás me hubiera dado pánico, me hubiera dado fobia, quizás no hubiera disfrutado el proyecto como tal. O sea, nosotros hicimos el viaje y disfrutamos el viaje sin esperar el resultado. Sin esperar el resultado. Ahí es que está el asunto. Ahí está, ahí está. Ahí es que está el asunto. Ni estuvimos pensando en, yo nunca pensé en la parte económica, ¿entiendes? Claro, pero hay que reconocer también que después que salió la película y que fue ese boom, nos dieron una buena renumeración a todos. Claro, claro, a todos. O sea, que no se ve eso. Es lo que decía, recuerdo que Iván García, en un encuentro último, hablaba de eso. Claro, y con esto se incluye también el original de Andrea. A todos nos dieron una renumeración. Sí, 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 a todos nos remuneraron, o sea, a todos nos dieron un bono que no lo estábamos esperando y que no estaban en el control, ni decía eso. Que fue mucho más que lo que nos habían pagado. Mucho más, por supuesto. Claro. Mucho, mucho, mucho más. Y cuéntame, Johanny, ¿cuál ha sido otro proyecto que te ha marcado después de Andrea? Bueno, precisamente un proyecto que es también de terror, si pienso, La Bruja. Por dos razones. Porque para mí fue un gran reto. Antes de que había trabajado ya en varias películas, después de Andrea y La Bruja, fue en el 2020 que la rodamos, salió en el 2021. Pero tuvo algo, fue un gran reto por la carga emocional que tenía el personaje, el personaje que interprete, que era Don Mario. Este personaje con una carga totalmente diferente a lo que fue el taxista. Un personaje muy, con una carga dramática increíble. El impacto que había tenido el personaje. Y eso fue muy, muy, para mí como uno de los grandes retos como actor. Y segundo, la que creo que es la primera vez que sucede, ser dirigido por mi hijo. Eso para mí fue también, para mí será una de las, de este paseo por el cine, una de las cosas para mí inolvidables y que no voy a, que no borraré nunca, es experiencia. Gracias, qué lindo, qué lindo verte. Salimos de cuadro. Hola, espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña entrevista junto a mi querido taxista. Y aprovecho para invitarles a que vayan a ver La Cigüeña, que es mi más reciente película que está en el cine ahora mismo. Y les aseguro que les va a encantar. Así que vayan. Bye. Hola. Y les espero que disfruten este encuentro. Más que una entrevista ha sido un encuentro, un reencuentro de Annie Ferreira y Giovanni Sosa, Andrea, el taxista. Y espero que la disfruten de verdad y que comenten, comenten su momento favorito de la película Andrea. Qué lindo, te quedó. Te quedó bonito. Y que comenten su momento favorito. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.